Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Kevin Kretsch y el día de hoy les voy a presentar a esta Jeep J10 4x4 1977. Aprovechando todo este hype, o de tanto que se ha estado hablando de la nueva Jeep Gladiator, así como la Jeep Grand Garner, vamos a aprovechar para hacer un video de la original Pickup Gladiator de Jeep. Esta que fue también basada en aquella espectacular Grand Garner, en su línea o su generación de plataformas SJ. Entonces, acompáñenme a conocerla ya que está bien interesante y para mí es la Pickup más hermosa que ha sacado Jeep. Y bueno amigos, ya estamos aquí viendo la J10, pero antes de entrar en detalles, vamos a hablar un poquito de su historia, ya que es una muy interesante. Esta camioneta está basada en la plataforma SJ de la Wagoner y la Cherokee, mítica y legendaria. Y fue lanzada en el 62, como año modelo 63, con la denominación Gladiator. Así es, esta fue la original Gladiator. En sus principios fue una camioneta que daba un uso de todo tipo, una camioneta con caja corta y unas configuraciones para las personas que buscaban una Pickup regular. Pero también existieron versiones de trabajo. Y estas versiones incluían configuraciones bien interesantes, como caja larga, chasis cabina, plataformas, redilas, grúas, así como campers o casas rodantes, etc. Lo que te puedas imaginar, de eso había una versión de esta camioneta. Originalmente manufacturada por Jeep, o Willys, o Keiser Jeep, que también salió posteriormente. Y después, con la compra de Jeep, por parte de American Motors Company. Usaron motores de todo tipo, 6 cilindros en línea, V8s. Inclusive, estas camionetas llegaron a ser producidas por BAM, aquí en México. Sí, hacías por BAM en México. Y después, por Chrysler. En el 71, se lanzan, o se quita más bien el nombre de Gladiator, y queda únicamente como J1000, J2000 o J3000. Haciendo referencia al tipo de camioneta que era. Si era como para uso particular, o para trabajo o carga. En el 74, cambia, o se acorta esta denominación, para ser la J10 o J20. Si es J10, pues era como este tipo de camioneta. Y si era J20, era como de trabajo. Pues con 8 o 10 birlos. No estoy muy seguro por ahí. Motores más grandes, así como algunas mejoras, sobre todo para el aspecto de carga. Incluían también, de hecho, desde el 71, un cambio, un facelift, que existió y se mantuvo también en estos 74 y hasta el 79 aproximadamente. Una parrilla diferente, como es la parrilla de rasuradora o Razor, que le llaman ellos. Ya que pues parece estas máquinas para cortar el cabello o la barba. Y así también en el modelo 74 con la J10, pues hubo cambios como frenos de disco y así. Cuando pasan a ser J10, denominan, o bueno, salen unas versiones lujosas de estas camionetas, 4x4, con caja California o caja corta, que se denominan Honcho o Golden Eagle. Y la 10-4. Camionetas muy lujosas por donde las vieras. La Golden Eagle, por ejemplo, traía un rollbar con faros y tumbaburros con faros. Y así también unas calcas emblemáticas. Y la Honcho, que es un poco más conocida, tenía calcas en la parte lateral que decían Honcho, doradas. Así también como unos interiores de mezclilla, volante deportivo, entre otras cosas como aire acondicionado, en algunos casos. Dirección hidráulica. Y detalles de ese estilo, ¿no? En los 80s recibirían un facelift. Con las últimas parrillas que usarían las Wagoner. O las Grand Wagoner también. Ya que cuando se lanza la versión XJ, las Wagoner pasan a llamarse Grand Wagoneer. Y cuando se lanza la Comanche, estas, pues siguen siendo simplemente J-10. Con la compra de Chrysler a AMC o American Motors. Pasan a ser recortadas estas camionetas del plan de Chrysler de venta de Jeep. ¿Sí? Se descontinúan. ¿Por qué? Ya que ellos veían que era una plataforma muy anticuada para la competencia que había en ese momento en el mercado de las pick-ups. Así como representaba una amenaza y una competencia interna para las Dodge Ram. Que pertenecían, evidentemente, a Chrysler también. Entonces, pues bueno, se retiran del mercado y se mantiene la Grand Wagoner hasta los años 90s. 91, 92, por ahí. Ya que esta era un modelo más redituable. Del cual ellos podían generar más ganancia. Y sí, la verdad es que las últimas Wagoner o Grand Wagoner salieron súper lujosas. Y estas, pues, eran unos modelos más como, pues, de trabajo. La última Jeep que queda en el mercado, pick-up, fue la Comanche. Y fue descontinuada en el 92. Y así quedó Jeep un buen tiempo, sin ningún pick-up en el mercado. Hasta la nueva Gladiator. Que trae el nombre de estas camionetas. Sin ser, digamos, una SJ. O hacer como algo de asemejanza a lo que era la SJ. Más bien, es un Wrangler. Que sí existió pick-up de ese tipo de Jeeps. De los Willys, de los CJ. Pues sí, existió. Pero no eran Gladiators. Estas eran las Gladiators originales. Ahora, con la nueva generación, digamos, o el lanzamiento de las Jeep Grand Wagoner, habría que checar a ver si existe la posibilidad de que Jeep lance un vehículo de este tipo. Estaría increíble, la verdad. Una pick-up de lujo, con toda la capacidad todoterreno como eran estas. Ahora bien, vamos a ver los detalles. Ya entrando en el tema de equipamiento. Pues bueno, en ese entonces no existía un equipamiento muy lujoso que digamos, o tecnología muy avanzada en iluminación. Pero bueno, camparrillas cromadas, luces direccionales. Esa defensa no es la original. Unos rines 8x15 de la Honcho, de hecho. Y esos espejos que la verdad no estoy muy seguro si sean los originales, pero la verdad quedan muy bien. Sí he visto varias J-Dias con este tipo de espejos. Una ventanilla para la cabina. Una caja sencilla, normal. Luces normales. Digamos, no era muy equipada. No había mucho que hacer en este tipo de equipo. Estas cantoneras son de lámina, ¿sí? De hecho aquí ya tiene una, lamentablemente, un golpecito. Hay que sacarlo. Pero se ven espectaculares. Ya entrando en la parte interior. Aquí le falta el ganchito para la apertura de la puerta. Tenemos unas tapas forradas en vinil. Y un volante deportivo. Asiento corrido. Con cinturones de seguridad. Pasajero y conductor de tres puntos. Está el cielo de la camioneta forrado. Tiene una luz ahí que no enciende, pero bueno. Viseras. Sin espejos de vanidad. No había o no existía en ese tiempo. Y aquí, pues, en el interior, un muy bonito como volante deportivo, como les comenté. Con el logo de Jeep y de American Motors Company. Vidrios manuales. De palanca. Para hacer los cambios. Unos marcadores muy de los sesentas. Setentas, tal vez, todavía. Redondos. Marca temperatura. Gasolina. Presión de aceite. Así como los amperes. Está muy completo, de hecho, este marcador. Definitivamente, pues, eso hace notar que era una versión de lujo. Esta es muy posiblemente que haya sido una Golden Eagle. Aunque ahorita no tenemos como certeza. Porque tiene unos agujeros en la caja para el Roll Cage o el Roll Bar. Aquí se prenden sus luces, sus limpiabrisas. Esto no sé qué sea. Esto me imagino que era para ventilación o algo por el estilo. No se ocupa. O bueno, yo no le he visto función. Esto también es ventilación. Un encendedor de cigarrillos. Sí, porque, pues, bueno. En esa época se acostumbraba mucho a fumar. El estéreo tipo CV, también, de las versiones equipadas. Ahí está, todavía, con un reloj. Eso también era como que, ah, tienes reloj. Increíble. Un cenicero. Una guantera. También muy práctica. Como pueden ver, está llena de cosas. Y tiene un estéreo moderno ahí. Esta camioneta tiene aire acondicionado. Y no sé si se alcance a apreciar. Pero. Vamos a ver. Tiene el logo. El aire acondicionado. De Jeep y de American Motors Company. Una. Un detalle muy bonito. Acá también, pues, un detallito de Jeep y de American. El tablero está en perfecto estado. Los vidrios también, sin quebrar. Ahí trae una calca de Jeep. Se ve que es como que la original. De este lado, pues, bueno. Elevalunas manuales. ¿Cómo se llaman? Elevadores de los vidrios manuales. Y así también, pues, la apertura de la puerta. Es de ese estilo muy curioso. Esto es para cerrarla. Y, pues, sirve también un poquito ahí como para recargarla. Vamos a prenderla para que vean qué hace. Y cómo suena también. Sereno el motor. Con ocho cilindros. Vamos a verlo a detalle. En el apartado del motor, pues, vamos a encontrar configuraciones de todo tipo en estas camionetas. Motores de seis cilindros en línea. Ocho cilindros. Varios tipos de motores ocho cilindros. Pero los más comunes fueron el 360 5.9. Y el 401 6.6 litros. De origen AMC. El 360 tenía los grandes e impresionantes 175 caballos y 225 libras-pie de torque. Vámonos. Cifras que ahora podemos hacer con un motor muy chiquito cuatro cilindros turbo. O incluso naturalmente aspirado en muchos casos. Y el 6.6 o el 401 tenía esos ya más saludables 225 caballos. Y 320 libras-pie de torque. Muy buenos para este tipo de camionetas que eran, pues, de carga en algunos casos. Eran a carburador. Ahí había carburadores de tres, de cuatro gargantas. Incluso de una garganta, me parece. Este no estoy muy seguro de qué tipo sea. Ni siquiera sé exactamente qué motor es. Me imagino que es un 360. Nada de tecnología muy guau. Encendido electrónico, distribuidor, pero, pues, listo, ¿no? Aquí un compresor gigantesco para el clima. Una pilota con unos, aquí, como pueden ver, muy sofisticados candados de seguridad. Increíblemente, la camioneta empuja de maravilla. No se calienta. Enfría súper bien. Su aire acondicionado es una maravilla. Y la dirección está súper suave. Ahorita vamos a hacer su prueba de manejo para que la vean. Pero antes les quiero platicar un poco de lo que es esta configuración que tienen estas camionetas. Tienen frenos de disco frontales, tambor trasero. Y en la parte de la suspensión, en ambos casos, en ambos ejes, son rígidos. ¿Sí? Ejes rígidos. Como pueden ver, ahí están los muelles. También. Ahí el diferencial frontal. Un poco húmedo, ya que recientemente se cambió su aceite. Este trae el sistema Quattra Track. Con un low range o una, digamos, caja, una transfer case. De un rango bajo para darle más torque con pocas revoluciones a este motor. Entonces, pues sí, está muy interesante. Me parece que es full time. All wheel drive o 4x4, tiempo completo. Con este Quattra Track. Que tiene una activación, en la parte inferior se me olvidó mencionarles. Aquí. Aquí se activa en neutral y listo. Ya tienes el 4x4 para terrenos super complicados. Estas camionetas, pues, demostraron ser muy robustas en general. Y no es como que muy especial su mantenimiento realmente. Entonces, vamos a ver ahora su prueba de manejo. Y bueno amigos, para hacer la prueba de manejo vamos a hacerla un poquito más como en el territorio donde la camioneta brilla. Y es que nos vinimos aquí a la magnífica Huasteca de Monterrey. Ahí está la casa de Aguirre Pequeño. No sé si alcanzan a ver. Y pues bueno, un lugar super impresionante. Impresionante, igual que nuestra camioneta que el día de hoy, pues vamos a ver. Aquí ya nos metimos en un arroyito que se hace del río Santa Catarina. Entonces vamos a ver, este, cómo le va. A ver si podemos salir de aquí. Vamos a grabarla, ¿sale? Amigos, ya a bordo de la J-10. Aquí en la Huasteca. Vamos a hacer una prueba de manejo normal, ordinario primero. Es una camioneta que, pues cuando tú la manejas, sientes como esta altura y esta bromosidad de lo que estás manejando. Muy, muy impresionante. Muy grande, o sea, te sientes como especial, ¿no? En el pavimento, o sea, algo grande. Un objeto grande. Y pues la verdad es que la camioneta es muy, muy grandota. Entonces, la verdad, te da unas sensaciones de manejo muy chistosas, porque es como que vas manejando algo grande, alto. Pero pues así viene de fábrica, ¿no? Entonces eso está especial, como todo poderoso. Es un motor con mucho torque. No es muy, muy rápida, pero responde bien. En una transmisión automática de tres cambios, en este caso habrá transmisiones manuales y automáticas con otro tipo de conjugación. Que son muy, eh... Son muy suaves en sus cambios, ¿no? Estas transmisiones, al menos las de tres. El andar del motor cuesta bien suave, es tranquilo. Es muy gastón. Pero, pues, la verdad está bien. La comodidad de la cabina es buena. Me falta aquí, pues, un descansa-abrazo. Pero como puedes ir haciendo esto con tu novia a un lado. Entonces, este... Eso está, está padre. Tienes cinturones tres puntos, se agradece. Y, pues, comodidades como aire acondicionado, dirección hidráulica. Lo cual está muy bien, ¿no? Para esta versión. En general, pues, donde más brilla, es fuera del terreno, ¿no? De pavimento, definitivamente en el terreno, digamos, más difícil, ¿no? Es donde puede llegar a brillar esta camioneta. Mira, que brilla. Mira, aquí vamos a hacer una rebase. Una persona que va muy lenta aquí en la calle. Y... Mira. O sea, la verdad es que bastante bien, rápido respondió y listo. Entonces, pues... A mí me encanta, o sea, manejar este tipo de camionetas porque es como que te sientes como si estuvieras en otra época. Y porque, pues, realmente son de otra época. Y te sientes como muy capaz, ¿verdad? Y como que fuerte. Que, pues, la verdad son camionetas fuertes. Seguramente si la chocas con algo, pues, la otra cosa se va a destartalar y esta no. Ahora, en esta vas es muy inseguro. No tienes bolsas de aire, no tienes frenos de ABS, el este. Si yo me estampo aquí, esto ni siquiera hace su función de que te detengan. Entonces, pues, voy y me estampo aquí al volante lateral. Entonces, digamos, no es muy segura, pero, pues, está muy maciza. La verdad que es súper cómoda. Me encanta el manejo de esta camioneta. Vamos a las cinco cosas más interesantes de la camioneta. Las cinco cosas que más me gustan de ella. Y empezando por la línea, ¿no? Es una línea fantástica, espectacular, que no va a pasar de moda. Bueno, sí, tal vez ya está en otra moda, en otra época. Pero la verdad es que si tú traes un vehículo de estos, llamas la atención donde sea, te voltean a ver, te lo chulean. Está bien padre tener una camioneta de estas. Y, pues, es algo muy gratificante para ti como propietario poseer un vehículo de estos, ¿no? Que, por cierto, ya son muy raros encontrarlos en buenas funciones. Es muy complicado. Me gusta mucho la fabricación robusta con la que está hecha. Está muy padre que, pues, ahora sí que se siente que va a aguantar de todo. Todo tipo de maltratos y todo hubo versiones militares de estas camionetas que, pues, bueno, literalmente fueron a la guerra, a la guerra de Vietnam. De Vietnam y, pues, la verdad que muy resistentes como están construidas, ¿no? La comodidad, pues, para su año, la verdad que está bastante aceptable, bastante buena. La suspensión es súper cómoda. A pesar de ser de muelles y de eje rígido, es muy, muy cómoda, muy suave. Estos amortiguadores, estos asientos amortiguan de todo. Este, todo tipo de movimiento. Entonces, pues, realmente nunca sientes como ese golpeteo tú. Entonces, los asientos súper cómodos. La dirección súper cómoda también. Súper suave. O sea, literal, la puedo mover con un dedo si quiero. Este. Y, eh, otra cosa que, pues, me encanta es la capacidad de todo terreno que tiene. O sea, es que la capacidad de vadeo es buenísima. Eh, de entrada y de salida, los ángulos de ataque son buenos. Eh, en general, pues, el sistema de 4x4 es muy bueno. O sea, raíz diferenciales dan a 44 en ambos ejes, que son perfectos para la tarea. Entonces, pues, sí, eso está muy padre. Y, además de eso, me encanta que puedes llevar aquí un montón de cosas en la caja, ¿no? O sea, está muy padre, es muy práctico para el uso con un pick-up. Si buscas algo como para llevar más pasajeros, pues, sí, pues, cómprate una Wagoner, ¿no? Una Grand Wagoner o una Cherokee. De esas de tres puertas. Eh, están especiales para eso. Y todavía hasta más equipadas en algunos casos, ¿no? Mira, de hecho, parece que allá a lo lejos viene una... Una J-10 también, eh. Vamos a... A pasar despacito para que la vean. No me esperaba encontrar aquí una camioneta de estas. Un encuentro... Un encuentro inesperado, eh. Ya no está en las mejores condiciones y es una J-20, es de trabajo. Vamos a pasar despacito. Detenidamente, mira. Dice DIN en la parte de atrás. Yo creo que le adaptaron la caja de una DIN. Oye, qué loco, ¿no? Encontrarte para atrás. Camioneta de estas. Pues digo, son camionetas que vas a encontrar muchas veces en lugares rurales, ¿no? Entonces, este... Pues aquí es una zona tipo como rural dentro de la ciudad. Entonces, este... Pues es normal encontrarlo, ¿no? Ahora, las otras cosas... Los detalles que no me gustan. Evidentemente, el alto consumo de gasolina es algo que no me gusta para nada. Es complicado mantener moviendo una camioneta así. Pero bueno, es una camioneta como para dominguear. O sea, no se va a usar a diario. Oye, un caballo. Casi se nos atraviesa un caballo. Entonces, otra cosa que no me encanta mucho... Digo, que no me encanta que es muy propensa al óxido. Sí, estas vas a encontrar muchas. De hecho, la que acabamos de ver, estaba muy oxidada en varios puntos. Entonces, es muy común encontrarlas con mucho óxido. Esta, curiosamente, tiene solamente muy poquitas áreas con óxido. Entonces, se va salvado. Es una supervivencia. Entonces, pues eso está muy bien. Pero, la gran mayoría ya están muy oxidadas. Me hubiera encantado tener, pues, un descansabrazo. Sé que hay algunas que lo traen. Pero, más me encantaría tener un portavasos. Son como batallo para tener un portavasos. Es una botella. Aquí no hay lugar para ponerla. Entonces, yo entiendo que son otra época donde a lo mejor eso no preocupaba tanto. No interesaba. Pero, pues, hubiera estado muy bien ahí tener ese detallito. Y las otras cosas que pudieran no gustarte es las dimensiones excesivas de la camioneta. Es demasiado grande. Entonces, puedes llegar a batallar mucho para estacionarla, para encontrarle el lugar. Vaya, está muy bromosa. Es grande. Entonces, hay unas incluso más largas. Y, pues, eso sí puede llegar a ser un problemilla ahí. Depende de dónde viva, ¿no? Y otra cosa que no me gusta es cuando vas a alta velocidad, por este diseño tan cuadrado y con algunas puntas muy curiosas que tiene, el aire genera mucho ruido al andar. Entonces, eso también no me gusta mucho. Porque cuando vas rápido, se nota que vas rápido, ¿no? Por ese aire que golpea la cabina y que, pues, bueno, generas todo este ruido. Pero la verdad que, bueno, son detalles con los que se puede vivir al día a día. Y a mí no me impedirían tener una. De hecho, no me impedían tener esta. Entonces, este, eso está muy bien. Los voy a dejar con unas tomas del off-road que vamos a hacer aquí. Ligero off-road porque no somos expertos en la materia. Como para hacerlo acá tan guau, tan increíble, tan loco. Pero, les dejo ahí unas tomas en el video. Agradezco mucho que estén viéndolos y que estén viéndolos completos. Muchas gracias por el apoyo. Y si tienen algún vehículo que les interese yo pueda reseñar, ya saben, pueden contactarme. Esta camioneta está en venta. No creo que dure mucho, pero, pues, bueno, si les interesa, también me pueden contactar. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Así que aquí vamos en un ascenso, en un presa rompepicos. Un ascenso que se ve fácil, pero con la dificultad de que acaba de llover y esta es arena. Entonces, está súper resbalosa. Traigo llantas all-terrain, no-mood-terrain. No es un paralodo especialmente, pero vamos a ver qué tal sube, qué tal se comporta. Esbala. Esbala. Y luego ahí va. Sin problema. Llegamos arriba.